¡Muy bien! Estamos haciendo gimnasia. ¡Hola! Estamos aquí en Los Rosales. El huerto. Bueno, no pasa nada sino los cuentos. ¿También hay? ¿No? Ya no sé. Es de la tierra. Por ahí seguro. ¡Muy bien, Pablo! ¡Qué guapito! ¡Claro! Estamos dejando el bici. ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es la bici! ¡Qué libre! ¡Sí! 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 ¡Sí!